Nosotros en esta época del año ya nos preparamos para un nuevo comienzo, un nuevo regreso del sol y que se manifiesta en todo el universo. Yo siempre me admiro de esa capacidad que tuvieron nuestros ancestros de observar la naturaleza y saber que en estos días, entre el 18 y 25 de este mes, hay cambios importantes en nuestro sistema que hacen que la luz del sol empiece a regresar al hemisferio sur. Por eso se produce la noche más larga y empiezan a cortarse las noches después y alargarse los días. A tranco de gallo, dicen los mapuches, muy lentamente, pero empieza un nuevo ciclo de vida para todo lo que es la cosmovisión mapuche. Muy, muy interesante. Dani, realmente qué poca información que tenemos sobre nuestros ancestros. De hecho, vemos en los medios, digamos, que en la actualidad y en estos días no hemos visto mucha información al respecto. Qué bueno que nosotros, que somos del interior, podamos seguir manteniendo nuestros acervos y estoy reconociendo todo lo ancestral que nos atraviesa a todos, no importa dónde vivamos, ¿no? Sí, la verdad que es... ¿Qué nos haces? Sí, sí, sí. ¿Ves difusión en estos días? Muy poco, la verdad que absolutamente nada. Nos fijamos más en los celulares, a ver cómo va a estar el tiempo y no a este evento cósmico, este evento de nuestro sistema solar donde nos está indicando, sin errores, que está empezando un nuevo ciclo, que se viene de nuevo la primavera, que empieza el sol, empieza a regresar y va a haber nuevos brotes, ya en los arbolitos ya los tenemos, con brotes nuevos. Y, afortunadamente, eso no ha pasado desapercibido por siglos, ¿no?, en nuestros ancestros. Y esa capacidad, como decía, de observar año tras año y ver que la naturaleza se prepara para renacer. Y llévanos al recuerdo, justamente, desde tu experiencia. ¿Cómo se festejaba? ¿Cómo llegaba esta fecha tan importante? Estamos hablando del pueblo mapuche. Mira, ahí en mi pueblo, mis cuatro abuelos de origen mapuche, así que se tenía muy presente esta fecha, pero, como en algunas épocas fue algo desde las iglesias y todo eso, fue algo que no estaba contemplado. Entonces, había que ponerle un nombre desde lo eclesiástico, si se quiere. Entonces, se llamaba la noche de San Juan, ¿sí?, de San Juan. Bautizada por eso porque los ritos, supuestamente para la iglesia eran ritos mundanos. Entonces, para reemplazar un poco toda esa cuestión mundana a consideración de la iglesia, entonces fue reemplazado por la noche de San Juan. Entonces, muchas veces oíamos desde mi mamá o de mi papá que íbamos a festejar la noche de San Juan, pero desde mis abuelos decían, no, comienza un nuevo ciclo, es el nuevo año mapuche. Y, bueno, toda una festividad anterior a los días, donde empezaban a llegar nuestros abuelos propios y, si no, vecinos también, que nos preparábamos para la celebración. Algo muy, muy interesante porque en esa época no había dispersión de televisión ni ninguna otra cosa que disperse la cabeza de los niños. Así que estábamos con los oídos puestos en los relatos de los abuelos. Y en todas las celebraciones que se hacen durante esa noche. Y encontrarlo, escuchar y encontrar los fundamentos de por qué se hacen esas cosas, ¿no? Así que es muy, muy interesante y, bueno, está muy bueno que se pueda saber, valorar y, por ahí, volver a recuperar todas estas celebraciones, ¿no? ¿Y extrañás esos momentos vividos, Dani? Y extraño mucho a mi abuela, mi abuela materna, de apellido Railaf, que significa lago de flores. Es un apellido hermoso, me conmueve mucho eso. Ella era la que, desde la cultura mapuche, fue la que nos dio ese sostén, no sé si recuperar, pero la firmeza de lo que es el ser mapuche, ¿no? A partir de la vivencia. Mostrar todo lo que ella sabía, todo con sus fundamentos, sabiendo de que cada cosa que hace el ser humano en la naturaleza, en la vida, con sus hermanos, tiene consecuencias positivas y negativas. Si uno es bueno, lo va a perseguir la bondad, decía mi abuela. Y si uno es malo, tengan cuidado porque no la van a pasar bien. Y son cuestiones muy, muy profundas, ¿no? Y son cuestiones muy, muy profundas, ¿no?